Nos dice bellamente el texto sagrado Yo confío en ti Señor, te digo tú eres mi Dios En tu mano están mis azares, líbrame de los que me persiguen Es verdad, Señor, en tus manos están mis azares Es decir, mis preocupaciones, mis momentos de dudas, de incertidumbre, de dificultad Mi vida está en ti Y cuánto más cuando escucho tu palabra Del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, de los versos 7 a 9 En aquel tiempo, el tetrarca Herodes oyó todo lo que pasaba y estaba desconcertado Pues algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos Otros que Elías había aparecido Y otros que había resucitado uno de los antiguos profetas Entonces Herodes dijo a Juan, yo lo decapité ¿Quién es este pues de quien oigo estas cosas? Y trataba de verlo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Está claro lo que hoy nos presenta la palabra de Dios Frente al bien, todo personificado en Jesús existe la duda, la persecución Existe el deseo de eliminación Y por eso entonces Herodes quiere conocer a Jesús Tal vez para eliminarlo Porque tiene palabras que pueden chocarle Tiene palabras que pueden de pronto Hasta ir en contra de lo que él piensa y quiere Por eso tenemos que estar siempre preparados Para el combate Para la dificultad Para aquello que nos causa a veces Tantos momentos de difícil vida Por eso Señor Prepáranos Y danos fuerza Porque muchos querrán eliminarlos Muchos con sus burlas O hasta su persecución Querrán callar tu iglesia Y callar los cristianos Ya hay persecuciones Pero Señor Con tu ayuda Seguiremos valientes Dando tu amor Y tu gracia Nos bendiga el Señor En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén